¿Qué es esta situación que están teniendo allí en la sede policial? Digo, en principio, toda una situación también que se le vuelve conflictiva a usted por la cantidad de presos para un lugar que no está destinado naturalmente como lugar de reclusorio, comisario. Sí, sí, así mismo. Tenemos en este lugar, en la agrupación especializada, actualmente tenemos 64 presos que fueron aprendidos en estos días en distintos disturbios acá en cercanías del Tribunal de Justicia Electoral. Los primeros, entonces, los primeros detenidos por estos disturbios o estos hechos frente a la justicia electoral son los que están con usted a estas horas, ¿no? Sí, sí, así mismo. Comisario, ellos ya recibieron la visita del fiscal, declararon, ya recibieron asistencia legal tengo entendido, se está esperando la resolución del juzgado con relación a la situación de ellos, entonces, ¿no? Sí, así mismo. Ellos ya declararon ante la fiscalía, también esta mañana estuvieron declarando ante el juzgado en forma telemática, como así también están siendo asistidos por defensores públicos. También la policía, a través del Departamento de Derechos Humanos, se le está asistiendo, como también aquellas personas encargadas justamente de custodiar, de que este proceso sea totalmente conforme a derecho. Esas personas fueron totalmente asistidas como manda la Constitución y las leyes. El comisario Iván Leizamón le saluda, que en su mayoría va a apujar a unidad detenida de unidad, depende de unidad en realidad, es que son, hay mayor cantidad de jóvenes, son manifestantes, son adictos, hay comisario mayormente. Y ellos, la mayoría de los que están aquí manifestaron ser seguidores, se verá, del señor de Bayo, Cubas. Como así también, algunas personas manifestaron de que fueron invitados por las redes sociales, muchos de ellos fueron menores de edad. Sus padres vinieron acá justamente a retirarle a estos menores, y estos menores, por ejemplo, sus padres alegaron que los chicos salieron con destino de irse al colegio, y del colegio se escaparon, se hicieron la liga con otros compañeros, con otros grupos de amigos, y vinieron a caer aquí supuestamente. Y cuando uno está en la multitud, el que generalmente cuando uno hace algo indebido, todos se siguen, o sea que ellos empezaron a tirar cascotes aquí contra la policía, entonces en ese momento ellos fueron aprendidos, muchos de ellos, en distintos disturbios. Son personas que aparentemente también hay un grupo numeroso de barras bravas, de distintos clubes que no tienen ninguna actividad, porque generalmente son personas que no tienen una actividad, por decir así, ilícita y normal. Hay un policía, vemos entre los detenidos, oficiales ahí. Sí, así mismo, también tenemos un oficial inspector que fue detenido esa noche. Este oficial inspector, una vez que haya sido detenido, ahí se identificó, dijo que era por el personal policial, se le tomaron los datos, se cotejó, y efectivamente, pero, así como cuando estaban en el grupo de montones, haciendo disturbios y tirando cascotes y piedras contra la policía, ellos fueron detenidos en su totalidad, y los que estaban ahí fueron detenidos. O sea, que la... Aquí te estoy mencionando. Vende propio, camarada, vende ahí, te bebió, comisario. No, por eso te digo, no podemos precisar exactamente si eran... Si él le estaba tirando cascotes, pero estaba en la turba, y donde ellos fueron identificados en ese grupo, y fueron arrestados por la policía. Una vez que ellos hayan sido arrestados, se identificó, este oficial dijo ser oficial de policía, se consultó sobre sus antecedentes, y efectivamente era un personal policial que estaba a cargo del Departamento de Personales por un problema ya justamente de adicción, y entonces estaba en tratamiento. Pero también así, estaba en este grupo de turba, fue detenido y también puesto a disposición de las autoridades. Ah, ¿este oficial tenía problema, o tiene problema de adicción, comisario? Sí, señor. Ese es el dato que nosotros manejamos. Estaba ya a cargo del Departamento de Personal con ese problema y siguiendo algún tratamiento. ¿Y los últimos 50 detenidos, los de esta madrugada, comisario, no fueron allí ya? ¿Fueron a otra sede policial? Sí, los otros 50 fueron derivados a la FOP. Ellos están ahí y están en el mismo proceso. Ellos fueron asistidos por abogados también. Ya declararon todo ante la fiscalía. Falta que el fiscal los impute y ponga a disposición del juzgado nada más. Entiendo, entiendo. Y bueno, lo que le decía al inicio, comisario, termina siendo una carga para ustedes. Digo, el tema de alimentación, el tema de alojamiento. ¿Cómo están manejando todo eso ante tanta cantidad de personas? Y sí, están un poco encima. Si bien ustedes saben, la agrupación especializada, en estos días que estábamos trasladando internos civiles de aquí, justamente ahora vinieron esta cantidad de personas y lo tenemos en tres calabozos, más o menos de a casi 20 personas cada uno. Tenemos cuatro personales femeninas también que están totalmente aisladas del grupo de masculinos. Y están en tres calabozos. Si bien nosotros lo que le podemos dar es un colchón, también sus familias les traían sus sábanas frazadas y algunos alimentos. Como aquellos que no tienen alimentación, también nosotros le estamos cogeciendo a ellos. Comisario, ¿cuántas mujeres hay en el grupo de hijos? Cuatro mujeres. Cuatro mujeres, ya. Y 60 varones. En Clinton. ¡Graciasallitos!